Y pobladores de diferentes provincias de la Libertad, quienes son capacitados por Foncodes, presentaron parte de sus trabajos durante una colorida feria en la plazuela El Recreo. Son pobladores que encontraron una nueva oportunidad para seguir adelante. Si bien la agricultura es la base de sus ingresos familiares, el apoyo de Foncodes les permitió generar un dinero extra. Son proyectos de desarrollo de capacidades en lo cual el usuario aporta con su mano de obra. Pero todos los beneficios y todo lo que ellos vendan, como usted podrá ver acá negocios de apicultura, panadería, carpintería, etc. Este tipo de negocios, todo lo que ellos vendan es para su familia. Aunque trabajan a través de las unidades ejecutoras impulsando proyectos productivos, el jefe de Foncodes, La Libertad, reveló que no todos los distritos liberteños son beneficiados debido a diversos factores. Reciban ante todo el saludo de nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski y de nuestra ministra la doctora Cayetana Aljovin. Ambos están enterados de todos estos eventos que se realizan y están muy comprometidos con el desarrollo y con la inclusión del trabajo que cada uno de ustedes, de los expositores que van a estar acá en este evento, realizan. Ellos están comprometidos y se sienten muy contentos del crecimiento que demuestran en cada uno de los trabajos. Por el momento todavía no estamos llegando a todos los distritos, por eso les he manifestado, tenemos más o menos 16 proyectos, lo cual son más de 50 caceríos a los cuales estamos llegando. Pero entendemos que a un día y es voluntad del gobierno que continúe este tipo de iniciativas porque los resultados, como ustedes los podrán verificar, son palpables. Es decir, la gente empieza a vender sus productos y empieza a tener un sol más en su bolsillo. Más de 20 millones de soles invierte el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social en la ejecución de estos proyectos.